Ahora, prefectura por la aparición de dos cadáveres. Tiradas en el piso y sin vida. Exactamente, está hablando el mayor prefecto González, lo escuchamos. Hemos llamado a emergencias de Tigre, emergencia náutica de Tigre, lo cual el facultativo corroboró que no tenían signos vitales estas dos personas. Son dos personas mayores, entre 50 y 58 años de edad. 58 años del hombre y 50 años la mujer. ¿Cómo fueron descubiertos? Hubo un llamado al 106 de emergencias náuticas, donde nos alertan, nos dan noticia, que había dos personas tiradas en el piso, en un yate, ubicado muy cerca de acá de la prefectura, sobre el arroyo Pajarito. La causa de muerte lo van a determinar las pericias que se realizaron en la madrugada, pericias que hizo el personal del departamento pericial de la prefectura y los médicos legistas. No hay signos de violencia, ¿no? Signos de violencia no se registraron, ni elementos que hayan suponer que hubo, digamos, una pelea o algo por el estilo. ¿Por qué deben hacer las causales? Las causales, las vuelvo a repetir, lo van a determinar las pericias que se hicieron en la madrugada por personal del departamento pericial de la prefectura. Fue la atención durante tanto tiempo que estaba amarrado allí el buque o la lancha. ¿Por cuánto tiempo, imagina ustedes, que estuvo? Porque es un lugar donde habitualmente la gente llega, se queda un tiempo y después se va. Es así. Este yate se amarró el día sábado a la tarde, con la intención de pasar el fin de semana. El día sábado quedó amarrado durante toda la noche. Los testigos vieron a las dos personas pasear por arriba del yate, comer, el día sábado, comer a la noche y después apagaron las luces y al otro día no se los vio más. Por ese motivo, al llamar la atención al dueño del resto, llamó al 106 de la prefectura, lo cual nosotros nos apersonamos inmediatamente y corroboramos de que habían las personas tiradas en el piso. ¿Ninguno de los cuerpos ha presentado signos de violencia? ¿El prefecto es conocida en la zona, la embarcación? Hay muchas embarcaciones en esta zona. Sí son conocidas por los dueños del resto, que es el resto de Don Gobi, que ha ido aproximadamente entre dos o tres oportunidades al lugar. ¿La pareja? La pareja, sí, sí, con el yate. ¿Están identificados ya quiénes son? Están identificados, pero al momento no puedo dar más precisiones por orden de la fiscalía. ¿Con el barco? Les comento que una vez que nosotros corrobramos que las personas estaban fallecidas a través del facultativo que ingresó por primera vez, le dimos intervención a la UFI de Rincón del Milber, a cargo del doctor Amayo José. ¿Los cuerpos presentaron golpes, algún signo de violencia? Las pericias que realizaron el departamento pericial corroboraron que no existían signos de violencia ni elementos que hayan suponer.